Y vos te quejás de los triglicéridos. ¿El topo? ¿De los qué? Trilicéridos. ¿Quién es ese? ¿De qué juega? ¿De Matillú? Te tapa las arterias. Acá un... El doctor Valls, que es un gran médico argentino, traumatólogo. Estoy necesitando uno, Julio. Genial, te lo recomiendo. El doctor Valls es un capo. Ok. Que me ofrece... ...hacer esa operación conmigo de sacarme recuerdos y colocarme unos nuevos. Te estaba escuchando, buenísimo. Buenísimo tema. ¿El traumatólogo? ¿Qué es eso? Yo también. ¿Me podés sacar recuerdos a mí? Te voy a pegar un palazo, me parece. El doctor Valls está escuchando, así que en todo caso que conteste, por supuesto. ¿Qué recuerdos te querés sacar, Marcelo? La gran mayoría. Tabula rasa, Marcelo. Hoy está de moda la tabula rasa. Todo lo que constituye mi personalidad. Quiero sustituir y le vamos a hablar al doctor Castro, si es posible, pero... De los 15 para arriba, todos. Todos, exacto. La gran mayoría. La infancia, algo... La infancia, chao. Lo que me queda, que poco, fue chao. Exactamente. A la mierda, la infancia. La adolescencia a mí fue una tragedia. Chao. Chao. Afuera. La adolescencia, afuera. Afuera. ¿Qué más? Muchas de mis relaciones profesionales que he tenido, que las que no me gustaron, chao. Afuera. Afuera. Relaciones profesionales, va a quedar poco. Afuera. Exactamente. Borrón y cuenta nueva. Pero dicen que la memoria ordena justamente los recuerdos de modo tal que uno se acuerde las buenas cosas. En mi caso no funciona. En tu caso, Willy, yo no recuerdo las manos malas. Yo no recuerdo, por ejemplo, yo no recuerdo las manos malas. Viste, los jugadores de cartas dicen, no me acuerdo cuando... No, bueno. Uno no se acuerda de las manos malas. Solamente habla de juego de cartas. ¿Qué dijo Jack Nicklaus cuando le preguntaron por qué había errado un golpe de golf? ¿Qué dijo Jack Nicklaus? Yo no recuerdo. Nunca había un tipo más timbero que vos. No, no, no. Es increíble. Fugero, Fugero. Fugero. Está el caso de este señor Nicklaus, que fue un gran golfista, que un día le preguntan por qué hizo un error tan grave, ¿no? Era el mejor del mundo. Claro. Pero yo no hice eso. En una conferencia prensa fue un partido. Lo negó. Como una infidelidad. No, no. Alucinante. Vos negá. Ese era Alberto del Golfo. El tipo le decía, puse una cosa. O sea, acabamos de verlo. Es como si le dijeras a, no sé, a Messi, por ejemplo. Claro. Porque error el penal. Claro. Que acababa de errar. No, yo no lo erré. Es como que Massa diga, ¿quién dejó 140%? No, no. Es el Alberto. No, pero Massa no es el mejor del mundo. Claro. Estamos hablando del mejor del mundo. Entonces el tipo lo negó. Y entonces, claro, la conferencia prensa empezó a alterarse. Porque de repente dijeron, el tipo está loco. Claro. No era. Era que había borrado sus recuerdos. Perdón, perdón. Me dicen que está Nelson Castro. Sí. Hola, Nelson, querido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va, querido? Ves ya mañana. Mal, 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 Nelson. Porque Longuardi está en crisis de vuelta. Ay. Quiere borrar su... Ay, guay. Quiere borrar... Ayuda. Se quiere resetear, Nelson. ¿Cómo se hace eso? No le decimos a Figoli que le compre una radio para el sol. Otra vez. No, el señor Figoli... El señor Figoli está dentro de mis recuerdos nuevos, ¿no? No borraría mis recuerdos. No, no lo borres, te pido por Dios. No, no, por Dios. Eso es presente, no es recuerdo. Es presente. Quedan pocos. Te pido, cuidemos los espacios. De acuerdo. El señor Figoli ocupa un lugar, Nelson, en mi presente. Y eventualmente, por supuesto, en mi futuro. ¿Cómo eventualmente? En el presente, no en el pasado. Sí, sí. Por supuesto. En el pasado tengo una sola escena con el señor Figoli, Nelson. ¿Que querés borrar? No, esa no la borraría. Ah, no borres. Porque fue una encantadora escena que participamos ambos con Ross Stewart. Ah, mira qué lindo. Perdóname, ¿a vos te invitó con Ross Stewart? No, no. ¿A vos te invitó? ¿A vos te invitó? No, no, yo... A mí tampoco. ¿Sabés dónde? Me lo encontré yo en el carnaval de corriente. Que no será lo de Ross Stewart, pero está espectacular. Ese es un recuerdo. ¿Se puede calificar, Nelson, a un recuerdo como imborrable? Sí. Sí, total y absolutamente. Pero si lo decís para pavonearte es porque querés orinar al resto de la mesa. No, 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 no lo conté, lo conté muchas veces. Estaba rebasado. Me invitó, nos invitó un amigo común, amigo de Ross Stewart. ¿Le puedo decir quién estaba en la escena? A ver. ¿Hay una persona de mucha actualidad? No voy a decir el anfitrión, porque qué sé yo si lo quiere. ¿Ah, por las dudas? No. Estaba yo. Estaba Ross Stewart. Pará, pará. Genial. Estaba yo, estaba Ross Stewart. Pará, pará. Un par de músicos como Ross Stewart. Les quiero decir que en este caso esto forma parte esencial del recuerdo. Si no hubiera estado él, no formaría parte. Arranca por Ross Stewart. Arranca por Ross Stewart. No, estaba yo. Estaba yo. Estaba Ross Stewart. Estaba Alfonso Prat-Gay. Mirá. Ah, mirá. Alfonso. ¿Qué tocaba? Alfonso, ¿qué tocaba? No, no tocaba. ¿Bantería o bajo? Y estaba Marcelo Figoli. El resto de la gente... ¿Tres personas? Había un par más. No se pueden mencionar. Pero no me los acuerdo. Entonces... Se borró. Se borró. Se borró. Se borró. Se borró. Se borraron solos. Era mejor olvidar. Me acuerdo de las personas que me quiero acordar. Lo podría incriminar. Entonces, lo que te digo, la memoria ordena la... La selectiva, claro. De modo que uno se acuerda lo que quiere. Nelson, voy a contarle al anfitrión que no lo quiero borrar. El señor Francisco Narváez. Exactamente. De gran actualidad en este momento. Puede ser futuro ministro. Amigo de los dos tipos. ¿Pero por qué lo borrás, San Francisco? No lo borré. No lo borré. No lo borré. Tenía precaución para no decir... Ah, el anfitrión. Pero... El anfitrión. Exactamente. Estaba Alfonso, estaba yo... Ha sido contada esta historia. Es un recuerdo imborrable. No, está bien. Y tengo el recuerdo... Y pasó en esa noche, Marcelo, disculpe. ¿Qué? Pasó en esa noche que cantó algo... ¿Cántate algo? Sí. No, no, no. No, no, no. Es como... Es un mit and grit. Es un mit and grit. No, no. Es para conocerlo a él. El tipo debe estar harto. Ay, cantate algo, Rod. Es típica, no. No, tranquilo. Sí, claro. Tenés que preparar. El tipo está harto de que le pidané. Hacés samba de la esperanza. Claro, cantate una que se famos todos. Una de Charlie. Eso no pasó. Y tengo otros recuerdos, Nelson, imborrables. Porque el doctor sí le estaba contando esta técnica que está en estudio para quitar de la mente recuerdos e introducir recuerdos nuevos de cosas que uno no experimentó. Lo cual me parece completamente genial. A ver, Nelson. ¿Los imborrables son de Calle Mansilla? No. No, alguno de la Calle Mansilla mantendría. Algunos. Algunos. Bueno, es importante. Son muchos años. No, no hay que borrar el pasado. ¿No? Parcialmente. Parcialmente, sí. Después, hay gente que tiene poca memoria, poca memoria. Si te hace mal, sí. Si no, bueno, es parte de la vida. Nelson, ¿hay que borrar o no? Algunas cosas conviene, otras no. No chavés, Hugo. No, no. No chavés. Yo, por ejemplo, yo juro que me acuerdo cuando aprendí a caminar. Y la gente no me lo cree. Dice, ¿cómo vas a ser? No te puedo. Yo te juro. ¿Pero aprendiste a los seis años? Te juro por mis hijos que me acuerdo. No seas mentiroso. Te juro por mis hijos que me acuerdo. A los 28. Me acuerdo, me acuerdo. ¿Qué edad tenía, Willy? Y tendría un año y medio, un año. En cambio, en cambio, Lucas se acuerda perfectamente cuando empezó a gatear. Claro. Bueno. De hecho, todavía no sé caminar. De hecho, todavía lo hace. Nelson. Pará, se tentó Nelson. Nelson, Nelson. Atención, Napoli. A gatear como Napoli. Pará, pará, pará. Nos vamos a seguir haciendo. ¿Qué piensa Nelson de lo de Napoli? Tremendo. La compañera. Ya no hay código, ¿sí? No se puede estar tranquilo. Los togas de antes tenían código. Los togas de antes tenían código. Terrible, Néstor. Tremendo, tremendo. Me gustaría preguntarle a Jaime qué piensa de la joven Escort, ¿no? Jaime, no sé si la viste. La estuve viendo en redes sociales, por Dios. Por Dios. Qué turgencia. Yo también me metería en esa historia, ¿eh? Jaime es un caso, sería genial. Lo felicito. A Napoli lo está casado igual, Jaime. Sí, se le armó un terrible quilombo. Claro. Pero, ¿cuál es el problema? Por Dios. A ver. Yo estaba pensando, ahora que tengo que ir a la Argentina a hacerle un reportaje a Javier Miley, me parece que su fuerza tendría que basarse en la libertad total y absoluta. En decir, soy un libertino, mis colaboradores, mis seguidores, todos están por la libertad sexual, no somos conservadores, no somos patria, tradición y familia, por Dios. Hay que ver qué piensa de lo que usted está diciendo la mujer de Napoli, ¿no? Pero por ahí está de acuerdo. Claro, claro. Bueno, por ahí es una palanca abierta, no lo sabemos. No daría esa sensación. No daría. Igual estuvo bien, Napoli. Dijo, estuve mal, lo humillé, lo reconoció todo, o sea. No estuvo, ¿no? No, bueno, pero no es que se hizo el tonto ni nada. Igual es algo de la vida privada. Por supuesto. Pagado con recursos propios, no con la nuestra. Claro, claro. Totalmente. Todo bien. Bueno. Viste lo de... No, creo que... Perdón, si me prendí un segundo con Jaime. Sí. Jaime, creo que vos quisieras borrar recuerdos. Tu infancia completa, por ejemplo, de la que te has quejado públicamente y la has denunciado, poco menos. Sí, a mi padre, que era un violento. ¿Te someterías conmigo a una operación experimental en la Clínica Mayo, llevados por el Dr. Sin, a que nos borren los recuerdos que no queremos tener? Qué peligro. ¿El Dr. Sin o la Clínica Mayo? No, no, el de... Sí. No sé. Sí. Mira, ¿sabes lo que pasa? Mi padre, si bien fue una persona autoritaria, que todo el tiempo me menospreciaba, que me maltrataba, yo no sé si hubiese sido el que soy ahora sin ese padre que me estaba coartando. Así que, no necesariamente hay que borrar los malos recuerdos. Mira qué profundo. Muy bien, muy bien. Mira qué profundo se puso. Muy bien. Pero no se aprende. Hay que aprender de los malos recuerdos. Pero un escritor, por ejemplo, él, presumo que un escritor, apela a los recuerdos de su vida. ¿Pero qué te parece? Y además es material para futuros libros. Claro, gracias. Claro, claro. Si te eliminas lo que viviste, ¿cómo vas a escribir después? Toda la literatura de Jaime, con excepción de los genios, es autobiográfica. Claro, claro. La vida es aprender de también los malos momentos. Sí, por favor, la güey. Demasiado. Además, si te percibo, la güey. Ya hemos aprendido demasiado. Ya aprendí mucho. No, y además te ve una cosa que a veces no se aprende tampoco. Yo te hago una pregunta. ¿Fueron los malos momentos o los buenos momentos? Los malos. No, mentir. No seas pescimista. No seas pescimista. Arcelo es una víctima de la vida. Es muy sensible. Muy dramático. Mucha sensibilidad. Pero para una cosa. Periodista recontra exitoso. Líder de audiencia. Ganaste 258 Martín Fierro. Familia espectacular. Dejate de joder. O no. También lo que le digo. Pero no se acuerda cuando pasó el gringo. Campeón de golf de no sé qué cosa. ¿Jugaste con el... ¿Cómo se llama el de golf? Con Tiger. Con Tiger Woods. Con Tiger Woods. Ya está. ¿Qué más querés? Pues hay recuerdos que no borraría. ¿Entendés? Por ejemplo, el de Tiger Woods no lo borraría. Pero, espera. ¿Qué recuerdos te gustaría meterte además del golf? O sea, ¿qué situaciones? Recuerdos nuevos. ¿Eh? Es genial esto. Claro. Son recuerdos de cosas que yo no puedo hacer. Claro. Pero, por ejemplo, además de golf. Cosas que te gustaría hacer. Tocar con golplay que te escuché. Tocar con golplay. Ah, esa está buena. Esa es buena, sí. Yo, ¿cuántas chances tengo de tocar con golplay? Ninguna. Ninguna. Cero. Cero, cero, cero. Si hay un procedimiento médico por el cual me introducen un recuerdo de que toqué con golplay, yo me levanto la mano y diré que me acuerdo. Repórtale. Eso. No es mentira. Eso es mentira. No, no es mentira. ¿Cómo te vas a introducir un recuerdo de algo que no pasó? Todo es mentira. Claro. Todo es una gran mentira. Todo es una gran mentira. Eso se trata del desafío. Simulamos felicidad. No, tenés que ver la película, tenés que ver El Vengador del Futuro. Tenés un recuerdo introducido en el cerebro por la Clínica Mayo, ¿no es cierto? Que no es que te vas a caer. No, no, claro. Ahí en el lugar serio. Te mete un recuerdo, ¿no es cierto? Sí. Y entonces, viste que el cerebro es involuntario. Sí. En gran medida. Sí. Uno se acuerda de cosas o no. Seguro. De acuerdo a circunstancias que vos nos podés controlar. Entonces, de repente yo estoy acá, por ejemplo, boludeando con ustedes. Y me acuerdo, por ejemplo, de haber tocado con Coldplay en Wembley. Y ya sos feliz con eso. Totalmente. El placer que te da ese recuerdo. Yo presumo que uno lo puede distinguir si eso fue cierto o no. Eso iba, Marcelo. ¿Qué pasa si colisionan los recuerdos? Tremendo. Y entra ese en contradicción con otro y terminás en posición fetal en el rincón. A mí me gustaría. ¿Qué hacemos ahí? ¿Pasó o no pasó? La mosca. Es excelente. Hay que ser resiliente, hay que ser. Con fe, con esperanza. ¡Pichichi! Repareció Pichichi con el quilombo que hay en Brasil. Con el quilombo que hay en Brasil. Ah, bueno, sí salió a decir que sí. Claro. Bueno, bueno. Pichichi. Yo creo que la clínica mayor te puedo ordenar, inclusive, los recuerdos. En orden de alfabético. Seguí con eso. O por la época. A mí me gustaría que me implanten la memoria de alguna gente, por ejemplo. Eso es lindo también. Eso sería genial. Por la memoria de algunos. De Funes. De Funes. Yo quiero tener la memoria de Mick Jagger. Ah, qué vivo, ¿no? Sí, bueno. Vamos a elegir. Sí, sí. Obvio. Willy. No, para ahí sería una operación múltiple. Habría que sacarle la memoria a Mick Jagger y metértela vos. Bueno, por ahí se puede clonar. Con la inteligencia artificial. Vamos a hablar. Si está la clínica mayor. Yo me hice otra cosa. Perdón, Pichichi. ¿Qué dice Daniel? No, como usted. No, le estoy pidiendo acá a Lula que pare la represión. Ah, porque se la policionaron esto. Claro, pues se armó el lío en Brasil. Sí, sí. Pero se ve que Lula, se ve que Lula se está merechizando. Se está haciendo el sotiña. Mucho no tiene. Se está decitando con nosotros. La policía de Río es bastante fuerte. Suele ser bastante agresiva. La verdad que las escenas que se han visto son calofriandos. Nunca vi. Tremendo. Pero igual está Pichichi para poner orden, Daniel, ¿no? Por suerte. Sí, habló. Ya estoy rescatando a la gente tan preciosa de la comisiería. Estoy ahí con ellos, acompañándolos. Está muy bien. Y bueno, tratando de que los hinchas de Boca vivan una fiesta acá. Así que lo voy a llevar para algunos lugares de Copacabana. Ah, está bien. ¿Usted, Daniel, por ejemplo, si se pudiera sacar un recuerdo, ¿se sacaría cuando lo bajaron de las elecciones de ahora o no? Cuando lo veo más. Tantas cosas. Cuando Néstor me dijo, diga, gobernador, ¿quién le tiene la mano atada? No, 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 no. Oye, qué papelón, Juan. Exactamente. Qué papelón. Cuando Cristina me retaba en el llenado también, yo creo que no se ha dicho borrar. La conferencia de prensa que hizo para lanzarse, que duró dos días, ¿se acuerda? El embajador está ahí, está la discoteca ahí abajo del Hotel Oton. ¿Perdón? En Río, en Copacabana. Se que lo va a llevar, dice que va a llevar. Willy, ¿qué unos recuerdos? Muy buenos. Muy buenos. Hay que ir a Río Cenario. Habrá volcado ahí Willy. No, Daniel. ¿Yo? Recuerdos implantados. No fui yo, me lo he implantado. Un Willy moderado, ¿no? Ese argumento es genial. Por supuesto. Yo no lo acuerdo. Los recuerdos implantados. Me la pusieron. Me la pusieron. No es mía, no es mía. Ayer fue cronista de esta casa, en el programa de Nelson Castro. Nelson habló directamente con Guille Coppola, que desde un balcón del Copacabana Palace, estaba relatando el episodio ahí en la playa, en el puesto 2. El puesto 2 de Copacabana, ahí cerca de la avenida Raíña Isabel, ahí queda justo frente al Copacabana Palace. Extraordinario, qué lindo. Ahí bailó Fred Astaire con Ginger Rogers, en el Copacabana Palace. Qué lindo que ríe. Qué lindo lugar. Y Willy con Pañi. Claro. No, no, ese fue otro momento. Exactamente, sí. Carlos Pañi estuvo en el Zambódromo. ¿En el Zambódromo? En la Marqués de Zapucaí. Exactamente. Bueno, hablando de Carlos Pañi, creo que es momento, Marce, de saludarlo. El señor Carlos. Qué memoria tiene el Zatrapa, ¿eh? Sí, bueno. Mucho Zatrapa. ¿Qué te crees? Pero son todos recuerdos implantados, Carlos. Sí, sí. En ese momento teníamos pelo implantado. Exactamente, también. Perdimos el pelo, pero no las mañas. Así es. Los implantes quedaron, sí. Así es. Bueno, muchísimas gracias a todos por los mensajes. Gracias a Gabriela, de Valentina Altina, a Carolina, a Daniela, también al amigo José, a Mario Pamá, a Santiago Dunne, Marcello Colón también, Andrés Uñiga, el amigo Casimiro, que nos escucha siempre. Y tengo para cerrar este chiste. Que es de viejitos. Dice, el viejito se estaba bañando cuando de pronto siente que su pene comienza a endurecerse. Entonces llama a su esposa y le dice, Lilia, Lilia, vení, vení. La viejita va corriendo al baño y cuando ve este espectáculo le pregunta emocionada, ¿Qué hago? ¿Me desnudo? No, dejate boludez y busca rápido un celular para sacarle foto.